En la tarde cuando veo que el sol se oculta, medito en Dios y pienso que hay un Dios que existe muy supremo. Más allá, más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Yo sé, Él existe, yo lo sé, bien lo sé, su presencia yo la siento cuando orto a Él. Yo veo en el firmamento la imagen de mi Dios. El infinito y las estrellas, la presencia del gran Rey. Más allá, más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Yo veo en el firmamento la imagen de mi Dios. El infinito y las estrellas, la presencia del gran Rey. Más allá, más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Más allá, más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Más allá, más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Más allá, más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá. Más allá, hay un Dios, sé que Él está más allá.